Para construir un futuro más sostenible, es necesario seguir apostando por la ciencia y la cultura, tal y como venimos haciendo desde hace más de 100 años. Y si no, el presente se encarga de recordárnoslo. Ahora que escuchamos que muchas cosas van a cambiar, la pregunta es... ¿En qué dirección? Seguiremos siendo víctimas del populismo y la desinformación, salvo que haya personas que se animen a debatir sobre cómo cultivar el espíritu crítico de la sociedad. La apatía y el conformismo pondrán en riesgo nuestra capacidad de decisión, salvo que haya personas que propongan nuevas soluciones a nuestra forma de estar en el mundo. El miedo hacia lo desconocido acabará levantando más barreras físicas y mentales, salvo que haya personas que actúen en busca de una sociedad más justa y solidaria. El futuro de nuestra sociedad quedará en manos del azar, salvo que haya personas que sin perder de vista el pasado, estén dispuestas a cooperar para avanzar, debatir, proponer, actuar, cooperar, avanzar desde el rigor y con compromiso. ¿Contamos contigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!